Nos encontramos en el Jardín 907 de Junín, denominado Gabriela Mistral, porque el municipio y el Consejo Escolar llevan a cabo una obra de reconstrucción del muro perimetral de dicho establecimiento. Nos acompaña, está presente en el lugar el Intendente Municipal, Pablo Petreca, con la importancia de este trabajo. Fundamental, esta es una transformación que estamos realizando en este jardincito que va por procesos y etapas. Hace unos tres años hicimos toda la parte de gas, que estaba muy complicada y se hizo de cero. Ahora este muro perimetral, que también estaba con algún peligro de caerse, que se está haciendo todo nuevo. Y también hay una obra pronto a comenzar, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, lo que tiene que ver con la electricidad, lo que tiene que ver con los techos. En definitiva, estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, de que los niños, los más pequeñitos, estén seguros en un ámbito agradable, con sus ceños, en donde tienen que estar, que es en el aula, pero en un aula segura. Estas son obras, parte de un plan integral, que tiene que ver con más de 200 intervenciones que venimos haciendo desde el año 2016 hasta la fecha. Era un trabajo en conjunto con el Consejo Escolar, era un trabajo en conjunto con todo el sistema educativo, aquí un trabajo muy fuerte de Liliana, y por supuesto un trabajo también en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Cuando ponemos un objetivo en común, cuando nos comprometemos con la educación, cuando invertimos los fondos que tenemos que invertir, en este caso son 70 millones de pesos este plan de obra, que está llevando adelante con fondos municipales. Bueno, los resultados están a la vista y estamos trabajando para que los edificios educativos estén en condiciones, así que es una gran satisfacción trabajar en conjunto y este es el camino, el camino del compromiso, el camino de invertir los fondos municipales, el camino de la transformación que estamos llevando adelante en materia educativa. Marcelo Alcina, presidente del Consejo Escolar, como dice el Intendente, es un plan integral que se está llevando de arreglos de infraestructura, en establecimientos educativos. ¿Cómo es la gestión para que se pueda llevar a cabo? La verdad que trabajar en conjunto con el municipio de Junín, con la provincia de Buenos Aires, y sobre todo con el equipo directivo del jardín, Liliana, Lorena, y todo el equipo de docentes, venimos trabajando desde hace más de 3 años en este jardín, con diferentes etapas, diferentes obras, y poder brindarle a la comunidad educativa del jardín, a los niños, a los docentes, un espacio seguro, amigable, para poder venir a las clases presenciales, es fundamental. La directora del establecimiento, Liliana Casola, ¿cuáles son, o qué te parece, los arreglos que se han llevado a cabo y que se esté tan presente el Estado en la educación? Bueno, la verdad que, como dijo Pablo, la educación es un ente primordial, y gestionar es hacer que las cosas sucedan en equipo, como se está haciendo, todos juntos, articulando cada uno desde su lugar, para que las obras se lleven a cabo, es un jardín que tiene mucha matrícula, y en este contexto de pandemia y de cuidado, es muy importante que nosotros estemos, podemos, podamos acomodarlo.